¡Hey! ¿Qué pasa, ministéricos? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros del segundo capítulo de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo, que se titula El Laberinto del Tiempo. Bueno, lo dicho, intentaré deciros más o menos qué me ha parecido el capítulo, comentar un poco lo que pasa, pero no destripar demasiado la trama. Bueno, este capítulo, como muchos otros en temporadas anteriores, tiene una trama que se divide en dos misiones. Por un lado tenemos la que da nombre al capítulo, El Laberinto del Tiempo, hace honor a una película de Pedro Almodóvar, El Laberinto de Pasiones. Y bueno, resulta que un amigo de Pacino, llamado Ángel, en los años 80, va a ser el protagonista de esta película en lugar de Antonio Banderas. Cosa bastante problemática porque Antonio Banderas fue básicamente el actor fetiche de Pedro Almodóvar en su momento. Y claro, esto cambia la historia. Por otro lado, esto no se descubre como una misión principal, sino que se descubre mientras se investiga la desaparición de una mujer llamada Carolina Bravo Mendoza. Carolina era una mujer que participó en el concurso 123, que por cierto, pusieron el opening de alguna manera de este concurso. Cuando empezaba el capítulo, mi hermano lo estaba viendo conmigo y se quedó como, ¿qué es esto? Porque claro, no les unaba de nada. Que yo tampoco lo había visto nunca, pero sí conocía el concurso, entonces me quedé también bastante confuso. En cualquier caso, Carolina y su marido participaron en este concurso, les tocó un apartamento, pero de repente ella desapareció y nadie sabía que había pasado. Resulta que Carolina encontró una puerta del tiempo en el baño del apartamento y básicamente la cruzó y acabó en el siglo XVII. Y fue encontrada por Felipe IV, de manera que se incorporó a su corte, se convirtió en su amante. Bueno, Felipe IV, por cierto, yo lo estudié en literatura, o sea, como contexto de la época que estábamos viendo y tenía muchas amantes, algunas de ellas artistas. Y bueno, lo malo de tener a una mujer de los años 80 en el siglo XVII es que tiene una forma de expresarse bastante peculiar. Yo que sé, mola mazo, por ejemplo, esa expresión que diría que aún se utiliza ahora, pero realmente no tanto. Pues imaginaos a la corte de Felipe IV diciendo, mola mazo, mola mazo. Y bueno, es problemático esto porque si Felipe IV está enamorado de ella y se casa con ella, quiere decir que nunca se casará con Mariana de Austria. Y por tanto, ni Velázquez podrá pintar a las Meninas, que nacieron de esta unión, ni nacerá Carlos II. Y por tanto, no se producirá el cambio de dinastía con todo ese rollo. En cualquier caso, la misión, por tanto, se divide en Pacino y Lola, que van a intentar ver si Almodóvar contrata a Banderas. Y por otro lado, Irene y Alonso, que van a ver si son capaces de sacar a Carolina de esa época para devolverla con su familia. Vale, todo esto tiene, por supuesto, una serie de complicaciones porque si la misión se resolviese así, pues no pasaría nada. Pero vale, voy a destacar básicamente lo que más me ha gustado del capítulo. Bueno, en primer lugar, Alonso se está reincorporando al ministerio, pero como condición pone que le pongan una guardería en el ministerio para que pueda traer a su hija y así no separarse de ella. O sea, mola mucho el hecho de que Alonso se haya vuelto tan paternal. Que bueno, ya tenía de alguna manera ese aspecto en ciertos sentidos. O sea, esa especie de cosa de proteger a la gente lo transmitía con la gente de su equipo. Pero el hecho de que ahora tenga una hija y tenga este lado de padre que es incapaz de separarse de ella, pues es bastante adorable. Y bueno, el hecho de que también se ponga a luchar por los derechos de los trabajadores en plan de... Sí, deberíamos tener una guardería y además deberíamos darles trabajo a los agentes jubilados porque la pensión que les dan es muy poca. No sé, me mola mucho. Por eso, también es cierto que con Blanquita, la hija de Alonso, vemos una pequeña trama de angustias que parece ser que no le gustan a los niños. Pero que acaban cariñándose con ella y Velázquez, que pese a que quiere pintar las meninas, parece ser que tampoco le gustan mucho a los niños. Porque hay un momento en el que se encuentra con Blanquita en el ministerio delante del ascensor y es como... Uy, esta niña está caminando sola por aquí. ¿Debería llevarme a conmigo para que no le pase nada? No, voy a cerrar el ascensor para que no se venga. No sé, muy gracioso. El tema de cómo viaja Carolina al pasado es muy interesante porque nos confirma que las puertas del tiempo no tienen por qué tener un tamaño concreto. Su puerta del tiempo para llegar al siglo XVII tenía el tamaño de un armarito de... Bueno, de suministros, de... No sé cómo llamarlo. Los armaritos estos que hay en el baño, con cosas para curarte las heridas y tal. Básicamente, se mete por ahí y acaba en una especie de alcantarilla, más o menos de este tamaño, por el que llega al siglo XVII. Y no sé, mola mucho, porque eso ya ni siquiera es una puerta del tiempo. Es una especie de grieta en el tiempo que te lleva a otro siglo. Y mola que haya un hecho canónico que no tiene por qué ser una puerta per se como un tamaño concreto. Con respecto a la trama... Vale, no quiero destripar mucho de ninguna de las dos tramas, pero la trama de Pedro está básicamente... Como medio apartada cuando te das cuenta de que el chico que está supuestamente sustituyendo a banderas, Ángel, ha contraído VIH. Cosa que es bastante chunga, porque básicamente en el mismo capítulo Pacino descubre, uno, que a su amigo le gustan los chicos, que él decía de sí, me robaba siempre a las novias y cuando le ves murreándose con un tío es como... Curioso. Y luego descubres que ha contraído el VIH y es como... No sé, es todo un capítulo de Pacino reencontrándose con un viejo amigo de golpe, descubriendo que le queda poco tiempo de vida y... No sé, es muy emocional todo y vemos un lado de Pacino bastante más... O sea, que siempre ha tenido su lado emocional, evidentemente, pero... Un lado especialmente sensible porque es un tema que le toca muy de cerca. Claro, conocimos a Pacino cuando tenía la trama con su padre, que... Bueno, si no la habéis visto, os recomiendo repasaros la... ¿Segunda o tercera temporada? Bueno, no me acuerdo. Os recuerdo repasaros cuando llega Pacino a la serie porque es muy guay. Pero es eso, que... Ves un lado mucho menos bromista y mucho más... Cariñoso de él, o sea, no... Dándole igual esta... Bueno... Esta especie de estigma que tenía la gente que contraía el virus en la época, de que mucha gente pensaba de... ¡Buah! Se contrae por el aire, se contrae por el contacto físico. O sea, no contacto sexual, sino simplemente tocando. Y había gente que se apartaba completamente de ellos y evidentemente Pacino no hace eso. Y es muy guay. De hecho, viendo los comentarios sobre ese capítulo, descubrí que había, por lo visto, un dicho en los años 80, que era que con el SIDA se acaba la movida. Porque era como el año de... Es bueno, esos años de fiesta, que cuando empezó todo el rollo de las drogas, la heroína y el VIH, pues es cuando la gente empezó a ver de... ¡Uy! Tanta fiesta, tanta fiesta, pero también hay cosas malas sucediendo. Y no sé. Es muy chungo todo. Bueno, chungo también la trama amorosa de Carolina. O sea, se convierte en la amante y futura esposa de un rey, huyendo de un marido que la maltrataba. Y no sé. La manera que tiene de escapar, evidentemente, es irse a otra época e intentar por todos los medios quedarse en ella, aunque sabe que no puede. Y al final, pues acaban convenciéndola de llevársela y ofreciéndole una nueva vida. No sé. Fue un capítulo en muchos sentidos muy emocional. De hecho, acaba con el amigo de Pacino, Ángel, saliendo del hospital para cantar en el club en el que estaba una canción que fue muy, no sé, muy bonita. Y no sé. Fue un capítulo muy guay. Al final, evidentemente, banderas y Almodóvar se encuentran y al final, pues, la historia sucede como tiene que suceder. Ernesto, que normalmente lo llevan a misiones diplomáticas o militares o en el pasado, donde le está más cómodo, es obligado a ir a los años 80 para financiar la película de Almodóvar. Cosa que no le hace mucha gracia porque, claro, él viene del siglo XIV-XV y de golpe se encuentra con que tiene que financiar una película que cualquiera de su época consideraría pecaminosa, más no poder. Y no sé, mola mucho. Vemos también las referencias al 1-2-3 en la corte de Felipe IV, que básicamente se ha convertido en una especie de plató de televisión en el que Alonso y Irene concursan y es muy gracioso. Y, bueno, por supuesto, hablar de los actores. Carlos Santos interpreta a Pedro Almodóvar. Me encanta ese actor. Hace mucho que no lo veía, pero porque no me ha coincidido, en ninguna serie y, no sé, me alegra volver a verle interpretando a Pedro. Y también Edu Soto, moreno como Felipe IV. Me impresionó mucho en el tráiler del último capítulo, o sea, en el primer capítulo cuando acabó nos pusieron el tráiler del segundo y ahí lo vi por primera vez y dije, guau, se parece un montón. La caracterización es maravillosa para hacer a Felipe IV. La única diferencia que le veo, conforme a los retratos que conozco de él y que recuerdo, porque tampoco es que me pase el día viendo retratos de Reyes Antiguos, es que el Felipe histórico era un poco más rubio, pero es un detalle bastante pequeño en comparación con la interpretación y el parecido, que es brutal. No sé, así que quiero hablaros de un montón de cosas, pero sé que no puedo y es muy frustrante. Bueno, por supuesto, no puedo acabar la reseña sin decir que echo de menos a Amelia. Y detallar que nuestro querido eulogio, guión Julián, está todavía durmiendo y está teniendo sueños de cuando se encontraba con Federico García Lorca y de cuando soñaba con la muerte de Maite. Así que es todo muy... muy complicado. Bueno, un último detalle. Vimos en el último capítulo a Lola poniéndose en modo badass y matando al traidor de su exnovio. Y en este capítulo, en su lugar, hemos visto a una Lola más fiestera que se emborracha y prácticamente le pide un papel a Almodóvar en una de sus películas y luego cuando se le pasa la borrachera está como... Uy, sí, hice eso. No sé, mola mucho ver esta cosa de, por un lado, la asesina implacable y súper profesional y por el otro... Sí, una chica que no deja de ser bastante joven y que... no debería beber tanto como vivió aquella noche. No sé, pero no sé, fue muy divertido todo. La trama con Pacino y Ángel fue maravillosa, con un toque triste al final, pero aún así muy guay. La trama de Carolina también, y estoy deseando ver si hacen algo más con ella en esta temporada. Supongo que sí, pero... lo digo. También destacar el hecho de que es la... tercera... agente que recluta a Irene porque la primera fue Amelia, bueno, que sepamos, la primera que sepamos fue Amelia, la segunda fue Julia, aquella chica que tenía una gemela de otra época, y la tercera, pues... es Carolina. No sé, mola mucho. En cualquier caso, la nota que le daría este capítulo, pues un 9. No sé, me ha parecido un capítulo muy guay, no es un capítulo redondo al 100%, pero porque casi nunca lo son. En general, no, las del ministerio concretamente. Pero no sé. Ha estado muy guay. Está avanzando la trama de manera muy interesante. Estoy deseando que llegue el tercer capítulo porque nos vamos a Inglaterra y eso siempre es interesante con el conflicto con España y todo eso. Y bueno, no sé, espero que os haya gustado el vídeo porque a mí me ha encantado hacerlo y ver el capítulo y todo. Podéis darle a like si queréis, podéis comentar qué os ha parecido, podéis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.